Hola amigos, aquí les traigo un avance de lo que veremos en la telenovela hermanos. Todo empieza en la escuela, donde Ivy que se ríe de Jansu, diciendo que la chica sufre por el abandono de Ayas. Jansu se pone rabiosa y la empieza a atacar, queriendo golpearla muy fuerte. Todos se meten a defender a Ivy que, pero Jansu grita que ya está cansada y ya la ha soportado demasiado, así que debe largarse de su vida. Todos la separan, pero Jansu prepara su venganza y en la noche va a casa de Orhan y empieza con las intrigas. Orhan le pregunta a Ivy que dónde estuvo toda la tarde y la chica le miente que estuvo estudiando, pero Jansu revela que no es verdad, pues su hermana estuvo con su novio pelirrojo. Ogul se queda callado, mientras Orhan le grita a su hija que no le vuelva a mentir y que deberá decirle en todo momento dónde está y empezar a alejarse de ver. Ivy que se asusta al verlo tan furioso y se molesta mucho con Jansu. Mientras ella la ve con envidia y mucho celos, satisfecha de haber hecho que la chica pelee con su padre. Al día siguiente, Akif lleva a todos al campo para poder jugar y divertirse. Todos la pasan muy bien, pero los roces entre Jansu y Ivy que empiezan. Cuando están a solas, Jansu la sigue molestando y Ivy que no la soporta más. Ella le grita que la deje en paz y si todo eso es por la atención de su padre, puede seguir quejándose, pues nunca logrará separarlos. Jansu la empuja sin pensarlo, tumbándola al suelo. Ivy que reacciona y empuja también a su hermana, pero esta empieza a caer al vacío. Ivy que se desespera, dándole la mano y atrapándola antes de que ella se caiga más. Vemos que tiene mucho miedo de que Jansu se estrelle contra el piso. Omer va a rescatar a Susen, pero Zureya viene también por su hija. Ella se mete a defenderla, pero es alcanzada por una bala, la cual termina por impactar en el estómago. Omer la sostiene muy asustado mientras ella se está desangrando. La ambulancia llega y atienden a Zureya, pero ella piensa que va a morir y le revela a Omer que ella atropelló a Susen. Vemos que le pide perdón, pero el chico está atónito, sin poder creer lo que escucha. Aiten le reclama a Orhan por estarle celando con su jefe, cuando él ni siquiera quiere estar con ella y se va a buscar a Cebala a la cárcel. Ella decide salir en una cita con Emin, pero Orhan va a buscarla muy molesto, viendo que ellos se están dando de comer en la boca. Aiten se sorprende de verlo allí y confirma que Orhan siente algo por ella. Por otro lado, Omer va a un concurso de televisión y el presentador le anuncia que si responde bien estas preguntas, ganará mucho dinero. Vemos que su familia lo está alentando y entre ellos, Susen se muestra feliz por él. Omer sonríe mirando a la chica, mientras Sogul le dice que lo quieren y confían en él. Sar y Jansu están en el billar, pero unos chicos los empiezan a molestar y Sar termina peleando con ellos. Así que Jansu le grita que tenga cuidado. Neva se cae cuando comparte con Aila un lindo momento. Ella se toca el vientre con mucho dolor, diciendo que va a perder a su bebé. Aila intenta ayudarla, pero al parecer es demasiado tarde. En mi opinión, Jansu es un personaje insoportable que desde que llegó solo ha venido a traer problemas a Aivike y a su familia. Primero molestando e intrigando mucho, hasta lograr que Aivike reaccione para luego ella hacerse la víctima ante Orhan. Y hemos visto que al parecer, Omer se reconcilia con Susen, pues ella está a su lado y ambos disfrutan mucho el paseo de campo. Además, que ella lo acompaña en el concurso que él hace en televisión. Espero que realmente estos dos se puedan casar muy pronto. Y tú dinos, ¿crees que Jansu caiga? ¿Sureya sobrevive al disparo? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal. ¡Suscríbete al canal!